Pero la sincronicidad es una teoría de Jung, la teoría básicamente se basaba que los hechos se pueden conectar no solamente por causa y efecto, sino que también hay hechos que se pueden conectar por significado. Hay una persona, güey, que había pasado por algo muy difícil en una relación y que después dijo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a escribir en 10 billetes de un dólar o algo así, como mi nombre, y los voy a gastar y la persona indicada para mí o algo así va a llegar, o sea, le va a caer este pedo. Entonces pasan los años, güey, empieza a salir con una persona, pareja fue a un restaurante por comida para traerla a la casa, saca un billete y ve que tiene el nombre de su pareja, entonces en lugar de gastarlo dice, ah, pues le pareció un lindo detalle que tenía su nombre. Entonces en lugar de gastarlo lo guarda, güey. Entonces ya empiezan a andar, güey, ya empiezan a intimar más y como que cuando se mudan juntos o algo así, encuentra el billete con el nombre de ella, güey. Y como que reacciona muy cabrón la chava, pero el vato no sabía ni por qué estaba reaccionando así. Entonces ese es un ejemplo de lo que Jung le llamaría sincronicidad.